Y adivinen una cosa, Norberto Campos nos tiene... ¡Norberto Campos! ¡Norberto Campos! ¡Me encanta! Sí, sí, sí. Nos tiene una entrevista muy buena el día de hoy, que va a ser, recuerden, tres días a la semana. Hoy va a ser la primera con Angélica Vale. Y el que ayer dijo que estaba embarazada en mitad. ¡Ey, yo no lo puedo creer! ¡Qué barbaridad! ¡Qué padre! De verdad que es una mujer que ha consumado unas grandes facetas de su vida, bueno, como actriz, como comediante también hasta cierto punto. Una extraordinaria hija, una muy buena esposa ahora, y bueno, seguramente va a ser una excelente mamá. Carlita, haz algún pequeño espacio dentro de la presentación, porque queremos mandar un saludo muy grande a toda la gente de Estados Unidos. Acabamos de recibir una llamada de Houston, que solicitaba por ahí algunas cosas, algunas dudas, y que al igual que ella, muchas personas lo hagan, Carlita. Que se comuniquen con nosotros. Sí, queremos invitar a todas las personas, no solamente tienen que vivir en la República Mexicana para poder estar en contacto con nosotros, para hablarnos. Y si vienen en cualquier parte de Estados Unidos, ¡llámenos! ¡Lámenos y disfrutan esta entrevista de Norberto Camp! ¡Vamos! ¿Qué tal, amigas de TBC? Esta semana platicamos con una actriz que nació, creció y vive para el teatro, Angélica Vale. Dicen que el talento no se hurta, se hereda. Mi madre con destino en el aire. Y ella es clara muestra de esto. Nací en la Ciudad de México, soy 100% chilanga. Bueno, de nacimiento, ¿verdad? Porque mi papá maracucho, mi mamá nació en New Orleans, pero se volvió mexicana. Aquí nací en la Ciudad de México. Las Lomas de Chapultepec, ahí tenían la casa, que era una casa que mi bisabuelo mandó a hacer, cuando se cambió a vivir allá con mi bisabuela, que eran minas de arena y no había nada. O sea, mi abuelo fue como visionario, porque no se cambió por gente bien, sino porque el terreno estaba barato, porque estaba fuera de las... Y ya después se convirtió en las Lomas de Chapultepec, pero llegamos ahí de puro churro. Como ahora Santa Fe, ¿no? Ándale, sí, así. Así fue de puro churro que llegamos ahí. Y pues ahí tenía la casa mi mamá, mis papás y mi abuela también. Eran tres casas juntas. Estaba la de mis bisabuelas, de mis bisabuelos, que cuando yo nací todavía mi bisabuelo estaba vivo. La de mi abuela y la de mis papás, y la mía, pues. ¿Y tu casa de muñecas? Esa vino después, esa vino cuando yo tenía como seis años, que sí, mi abuela ahí se vio maravillosa en su regalo, imagínense, me hizo una casa de muñecas con cocina y todo. Su vida y pasión, el teatro. De todo. A mí me metían clases de piano, que no sirvieron. De ballet, que tampoco sirvieron. De canto, que creo que es así, sirvieron. De todo, me ponían clases de todo. Pero mi infancia, yo fui una niña muy feliz. Muy chistoso como hay muchas, este... ¿Cómo hay muchas...? No me voy a reír, mi marido, me está haciendo esto. Muy chistoso como hay mucha gente que crece en este medio, que dicen que no tuvieron infancia o que... Yo sí, yo fui la niña más feliz del mundo. Es que a mí me gustaba ir al teatro. Para mí mi premio era ir al teatro. Me decían, cumple con la escuela y puedes seguir en el teatro. Un año por poco y repruebo, tenía ya como ocho años, por poco y repruebo y me dijeron, se acaba el teatro, eh. O sea, tú sabes lo que estás haciendo. No pasas el año y se acaba el teatro. Y lo pasé, porque lo peor que me podían hacer era quitarme el teatro. ¿Pero cuándo fue su primera aparición en televisión? Bueno, la verdad, la primera vez que yo así me tomo una cámara fue El Milagro de Vivir. Una novela. Mi mamá sale embarazada incluso en la novela y todo. Y después, pues sí, ya pa' qué rentaban al bebé. Ya mejor me llevaron a mí. Tenía yo dos meses, pero eso yo no lo cuento como... Porque a mí yo no lo pedí. Ya cuando me subí al escenario, que ya no me quise volver a bajar, fue a los dos años, fue en el teatro lírico. Que ya tampoco existe, ¿crees? Yo creo que no. No, ya no. Ay, qué horror. Ay, qué horror. Y luego toda la bola de cuarentonas dicen que tienen 25, ah, pero bueno. Sí, ahora resulta. Pero yo no me puedo bajar la edad porque me quito años de carrera. Es horrible. Aparte me imagino que muchas señoras me llevan la cuenta exacta. Pero ahí fue en el teatro lírico. Ahí fue donde debuté. Donde me subí al escenario a la de afuera. Primero me subí a dar las gracias un día. Y ya después le dije a mi mamá. Mi mamá estaba haciendo la obra de teatro. Veía que el público se reía y volteaba a su lado del pasillo. Entonces cuando le tocó un cambio de vestuario, salió al pasillo a ver quién era y era yo. Estaba haciendo todos los personajes y toda la obra, imitando a todo el mundo. Me dijo, no puedes hacer esto aquí. Le dije, ah, pues voy a hacerlo allá arriba. Eso sí, hasta su primer beso de amor lo dio en un teatro. El teatro al dama, lo que pasa es que el teatro al dama, yo llegué de 10 años. Mi abuela hizo un obra de teatro con Edith González, que era Gigi. Y entonces yo hice mi primer obra de teatro que yo escribí y la hice ahí, que se llamó Imaginación. Pero ese teatro significa para mí muchísimo, porque ahí es donde hice Vaselina, donde me dieron mi primer beso. ¿En la vida real y ya fue? En la... Sí, me lo dieron en un ensayo. Mi primer beso. Pero ya así el de verdad fue el mismo. Alejandro Ibarra, pero en los escalones del al dama, para subir al baño las mujeres, ahí me lo dieron. Entonces ahí, imagínate, ahí tuve experiencias maravillosas, mi primer pleito con el novio, este... Todo, yo, ahí fue como mi secundaria y mi prepa. Que digo, sí fui, ¿verdad? A la secundaria, a la prepa, a la termina abierta, pero... Pero para mí fue toda mi secundaria, mi prepa y mi universidad, fue el al dama. Además de sus padres, Angélica María y Raúl Vale, su abuela, la productora Angélica Ortiz, fue su timón. Yo crecí con mi abuela, mucho. Mi mamá también estuvo presente siempre, ¿eh? Digo, no, no, no le quiero quitar mérito a mi mami. Pero sí, con la abuela crecí... Mi abuela me educó casi, casi. ¿Y tú vas a hablar de placer un poquito de tu abuela? La abuela era lo máximo. La abuela era una mujer tan moderna, que yo creo que ahorita me seguiría dando lecciones de vida. Era maravillosa la abuela, increíble, una mujer maravillosa. En todos los sentidos, tanto en lo profesional como en lo personal. Y creo que lo más importante que me enseñó, bueno, de las cosas más importantes, porque todo lo que soy hoy es por la abuela. Sí, sí. Porque, pues, también por mi mamá, ¿no? Pero la abuela crió a mi mamá, entonces de ahí viene como todo el asunto. De las cosas más importantes fue separar lo profesional con lo personal. Aunque estemos trabajando juntas, mi abuela en el teatro era la directora, mi abuela en la casa era mi abuela, ¿no? Eran como dos cosas diferentes y creo que por eso me ayuda tanto el poder tener una buena relación con mis compañeros, es importante. En la siguiente entrega, Angélica Vale Hartman habla de sus padres. Mi papá, fíjate que mi papá no lo veía yo mucho. Creo que mi papá lo vi más cuando se divorciaron mis papás que cuando estuvo en la casa. Para Mujeres en TBC, Norbert Campos. Súper chambiadora y una extraordinaria mujer. Bueno, ahorita la veíamos en la obra de Mentiras, que también tuve la oportunidad por ahí de verla. Muy buena, Carlita. Bueno, yo la recomiendo, por favor, antes de que la quiten. Ya lleva mucho tiempo de lo exitosa que ha sido. Bueno, yo les recomiendo que tal vez la encuentren cuando Angélica Vale tenga el papel protagonista, ¿no? Porque no siempre es ella. Uy, ¿y cómo le va a hacer ahorita con la cuestión del bebé? Que si el embarazo y los achaques y esta clase de cosas. Que esperemos que le sea muy tranquilo su embarazo. No tiene achaques y sigue con eso. Y yo sigo sorprendida, ¿sí será? ¿Será? ¿Será que está embarazada? Sí. ¿Verdad lo dijo? Lo dijo ayer y aparte fue sorpresa hasta para su mamá. O sea, bueno, tal vez fue actuación. No tengo la oportunidad de ver esa parte, pero ¿crees que haya sido? No. Pues es que no sé, porque la mamá hasta le dijo, ay, mi hijita, muchas felicidades. No te vamos a echar un teléfonazo para ir a perros un cafecito, ¿no? Y confirmar la noticia. Y si es así, ir organizando el baby shower, ¿por qué no? Nos vamos rapidísimo, mi querida Carlita. Hay que ir juntando con la opción de los pañales y las mandatas, ¿no? Claro, claro, para cooperarle. Vámonos al corte. Vámonos al corte. Vámonos, mujeres.